Es una jornada que la proponen nuestras autoridades educativas. Como bien dijiste, es para dar cumplimiento a esta ley que propone que al menos una jornada al año se debe hacer para abordar esta problemática. Y bueno, en la escuela se generó un espacio para trabajar con los chicos y se eligieron letras de canciones que hacen alusión, digamos, a la mujer, a la imagen de mujer que se propone. Y después, bueno, no, en realidad comenzó primero con un videíto a la mañana temprano. Después nos fuimos al aula a analizar las letras de las canciones con una guía, con la coordinación de los profes. Y después la jornada terminó donde los chicos dejaban un mensaje en una mariposa para que después toda la escuela la pueda compartir. Y cerramos otra vez todos en el Zoom, escuchando la letra de una canción que, bueno, nos alienta a denunciar cuando no nos sentimos bien o sufrimos algún tipo de violencia. Y bueno, creemos que fue altamente positiva. Los chicos participaron mucho, salen muchas cosas. Los chicos cuando les dan la palabra, la verdad que nos dejan sorprendidos a los adultos. Y bueno, ¿por qué la mariposa? Porque, bueno, es esta idea un poquito, ¿no?, de libertad, de ser libres, de hacer lo que nos gusta, sin tratar de responder a ningún estereotipo, ¿no?, o algún modelo que nos propone la sociedad. Estamos con Diego y Celeste, que son alumnos de sexto año, participantes de lo que fue esta jornada. Diego, contanos un poquito qué actividad te tocó realizar, ¿cómo fue la experiencia? Sí, se trabajó con la letra de algunas canciones que hablaban mucho sobre la violencia hacia la mujer. Y bueno, en base a eso se hizo una serie de preguntas que se basaban, por ejemplo, qué pensábamos nosotros acerca de la canción, qué nos generaba, qué mensajes trataba de transmitir. Y bueno, la verdad que nunca, como jóvenes, nunca lo analizamos desde ese punto de vista y la verdad que las letras son bastante impactantes. Uno por ahí las tararea o las escucha y no les presta atención, les escucha el ritmo, pero cuando se pone a prestar atención justamente a las letras, bueno, llaman la atención y realmente hablan de una sociedad que todavía sigue discriminando en cierta manera a la mujer, ¿no? Y la verdad que sí, desde, ya, como se generó todo, ¿no?, ya desde la música, no, es algo común, digamos, una canción que hable mal de la mujer. Hoy en día creo que como sociedad a la mujer se la valora más por el aspecto físico que por cómo es como persona, ¿no? Bueno, es una buena reflexión esa. Celeste, contanos un poquito de tu punto de vista, cómo fue la verdad. Bueno, nosotros también analizamos diversas canciones, en donde en la mayoría podíamos creer que a la mujer se la trataba como un objeto y a su vez nosotros empezamos a proponer también canciones porque nos dieron dos canciones nada más, pero observamos que nosotros todavía escuchábamos canciones peores, que a la mujer se la denigraba más y entonces fuimos proponiéndole a la profe y ahí nosotros íbamos analizando los títulos y si a partir del título te decía algo o si era todo lo inverso y después en las canciones se analizaba la letra y quedábamos impactados. ¿Qué decían los chicos con respecto a esto? ¿Cuál fue su reflexión o la conclusión a la cual arribaron? Sí, también observamos que en la mayoría de las canciones se las trataba como objetos a las mujeres, entonces realizamos con esta mariposa que nos dieron, dimos nuestra opinión y bueno, salieron que no importaba cómo sea la mujer físicamente, sino que importaba la esencia, que es lo más importante para nosotros y eso pudimos analizar como grupo en el aula. ¡Gracias!